Hola a todos, mi nombre es Jaden y hoy vamos a hablar sobre el práctico del viento con el no para tener un ídolo de nada, solo Yahúa en tu vida. Vamos a empezar en versículo 4, dice, No te hagas ninguna imagen tallada, ni ninguna imagen de nada que está arriba en los cielos o abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. No te inclinaras ante ellas, ni las servieras, porque yo, Yahúa en los que acá, soy un él celoso, que evito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Dice, para no tener ídolos, no tener otro dios, solo Yahúa. Él no, Yahúa no es un ídolo, él no es una imagen, él no hace nada, tú no solo tienes la fe de Yahúa. Hay Yahúa, porque hay creación, tú vas a ver todo, y tú no puedes creer nada, tú no puedes creer un árbol de nada. Eso es todo Yahúa. Entonces, si tú necesitas tener tu fe en Yahúa, tú no necesitas ídolo de nada. Si tienes ídolo en tu casa, necesitas quitarlo, rompelo, quémalo, porque eso son cosas malas de diablo, tú no crees ídolo. Yo espero que tenga un buen día y shalom.